En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para nuestra oración, volvamos hoy a las palabras de nuestra querida Teresa de Jesús. Pienso que al llegar a estas sextas moradas, adquieren todavía mayor significado las palabras que ella nos ha dado. Mirando en nuestro corazón a nuestro Redentor y reconociéndolo por Rey y Dueño de nuestros corazones, nos unimos en este canto. Vuestra soy, para vos nací, que mandáis hacer de mí, que mandáis hacer de mí. Soberana Majestad, Eterna Sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios Alteza, un ser bondad. La gran vileza mirad, que hoy os canta amor así, que mandáis hacer de mí. Vuestra soy, pues me criasteis, vuestra pues me redimisteis, vuestra pues que me sufristeis, vuestra pues que me llamasteis, vuestra porque me esperasteis, vuestra pues no me perdí. Que mandáis hacer de mí, que mandáis hacer de mí, que mandáis pues buen Señor, que haga tan vil criado. ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Véisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veísme aquí, que mandáis hacer de mí. Veís aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, que mandáis hacer de mí. Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonrame dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí, que mandáis hacer de mí. Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí, que mandáis hacer de mí. Si queréis dadme oración, si no dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no esterilidad, soberana majestad, solo hallo paz aquí, que mandáis hacer de mí. Dadme pues sabiduría, oh pura amor ignorancia, dadme años de abundancia, oh de hambre y carestía, dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí o allí, que mandáis hacer de mí. Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar, si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando, decid dónde, cómo y cuándo, decid dulce amor, decid, que mandáis hacer de mí. Padme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa, sea joven el dolor, o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa, o estéril si cumple así, que mandáis hacer de mí. Sea José puesto en cadenas, oh de Egipto adelantado, oh David sufriendo penas, oh ya David encumbrado, sea Jonás anegado, oh libertado de allí, que mandáis hacer de mí. Que esté callando o hablando, haya fruto o no le haya, muéstrame la ley, mi llaga, goce de evangelio blando, esté penando o gozando, sólo vos en mí viví, que mandáis hacer de mí. Vuestra soy, para vos nací, que mandáis hacer de mí, que mandáis hacer de mí. Pedimos nuevamente la intercesión de María Santísima, que la eficacia de su oración, haga de nuestra búsqueda, de nuestro intento, una semilla que da fruto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Debo empezar por confesar un error que cometí, un error de percepción. Cuando empecé a escuchar de Santa Teresa de Jesús, hace muchos años, por supuesto, y tenía claro que era aquella santa religiosa del desposorio místico, de la transverberación, de las moradas, de experiencias místicas incontables. Creo que me hice una idea falsa de lo que es la mística. porque miraba sobre todo el regalo que recibe la persona llena de oración, la persona que, fiel a Dios, le busca amorosamente y le encuentra a través de la oración. Pero luego, especialmente, ya en el estudio mismo, en la lectura de la santa, me doy cuenta que no es así. Me doy cuenta que para ella no se puede amar a Cristo sin amar lo que Cristo ama. Dicho de otra manera, me di cuenta cómo la espiritualidad de Teresa es genuina espiritualidad de esposa que quiere, por una parte, agradar al esposo, pero que también quiere acompañarlo y ayudarlo. La esposa que agrada al esposo quiere también ir por el camino que él va, sufrir lo que él sufre, servir a los que él sirve, porque en todo quiere el triunfo de la causa de su amado esposo. Y es muy importante subrayar esto cuando entramos de lleno en experiencias tan dulces, tan profundas, tan místicas como son las propias de estas moradas. Ya desde las cuartas moradas aparecen esos regalos de amor, regalos inesperados que superan y que trascienden el trabajo del entendimiento y el esfuerzo de la voluntad. Luego hemos visto en las moradas quintas ese desprendimiento del mundo que produce una nueva disponibilidad. Por eso nuestro canto de las palabras de ella vuestra soy para vos nací que mandáis hacer de mí. Para vos nací. Es decir, mi vida entera adquiere su rumbo, su sentido y su lugar en lo que estoy haciendo ahora. para esto viene a la tierra, para esto he sido creado y para esto he sido criado. Pero luego la absoluta disponibilidad que mandáis hacer de mí. Con esta convicción es bueno que entremos en las moradas sextas y debo hacer aquí la misma aclaración que la vez pasada. Ya quisiera yo poder decir estamos entrando en las sextas moradas pero lo que debo decir con humildad es estamos acercándonos a entender un poco lo que sucede en estas sextas moradas. A eso nos estamos acercando. El alma de estas moradas está completamente enamorada de Dios. Está tan esculpida en el alma aquella vista que todo todo su deseo es tornarla a gozar. Pero sigue trabajando para profundizar en este amor en medio de su debilidad natural a pesar de los trabajos que debe afrontar. Esta parte yo creo que es definitiva para las sextas moradas. ¿Cuál es el tipo de combate? ¿Cuál es el tipo de trabajo que va a aparecer aquí? Pues uno de ellos uno de estos trabajos es el contacto con personas venenosas que la dañan y que no reconocen el origen divino de las bondades que experimenta y manifiesta provocándole gran impotencia y desamparo que con el tiempo irán mermándose sin embargo. Entonces primero apreciemos la dificultad. Debemos tener en cuenta que la búsqueda de Dios es la búsqueda de toda la iglesia es la búsqueda de la humanidad misma. San Agustín tiene su frase muy conocida nos hiciste Señor para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. de manera que los verdaderos orantes no son gente rara son simplemente los que van delante de todos nosotros en una búsqueda que es nuestra misma búsqueda. Lo que busca el verdadero orante el verdadero contemplativo lo que busca es lo mismo que buscamos todos así no lo sepamos así incluso lo neguemos y lo que él encuentra es lo que estamos llamados a encontrar todos así no lo sepamos así incluso lo neguemos pero entonces se da esta paradoja que mientras los verdaderos orantes están entrando en aquellos tesoros que son para todos los demás los que van atrás los que vamos atrás muchas veces no entendemos lo que están viviendo estos adelantados y por eso murallas de hielo muros de indiferencia dardos de burla caen con frecuencia sobre aquellas personas que en realidad solo buscan agradar a dios es decir que aquí se experimenta en diversos grados de diversas formas recordemos que por eso está el plural moradas no todo es igual no es una fotocopia pero ciertamente ciertamente se da se da que se da esa dificultad esa persecución cuando no se reconoce el origen divino de lo que está viviendo la persona que puede pasar pues lo que puede pasar es que se atribuye a causas naturales o en casos todavía más dolorosos se atribuye a ataques o presencia del demonio sé que suena escandaloso esto que estoy diciendo pero recordemos que el mismo Cristo lo sufrió no debemos olvidar que a Cristo le sucedió que después de tan preciosos milagros algunos decían este expulsa los demonios por artes del príncipe de los demonios ese es el tipo de persecución como nuestra época es tan descreída con respecto a todo lo sobrenatural entonces más bien la tendencia es a psicologizar a tratar de hacer un diagnóstico puramente psicológico de lo que la persona está viviendo tratar de explicar desde la pura psicología desde el puro psicoanálisis en otras ocasiones tanto la revelación de Dios como lo que acontece en el alma que va tan adelante por ejemplo y sé que es un tema polémico esta lectura psicoanalítica de la Biblia es la propia de un autor del cual se está vendiendo tanto tanta literatura en tantos lugares habló del monje benedictino Anselm Grün Anselm Grün hace una lectura psicoanalítica de la Biblia esa lectura en el fondo nos deja ciegos y nos deja sordos y privados de la belleza de la revelación misma porque la gran revelación en la Biblia no es la mente humana es el plan y el amor de Dios pero esto se pierde esto se pierde en ese tipo de lectura y esa misma clase de lectura y de análisis a veces se quiere aplicar a la vida espiritual a mí me sucedió comento esa pequeña anécdota a mí me sucedió cuando iba a iniciar mi doctorado estaba yo un poco tratando de definir mi tema de tesis doctoral y uno de los sacerdotes del lugar donde yo estudiaba me propuso hacer un estudio en una determinada línea sobre el alma pues me pareció interesantísimo vamos a ver entonces el tema del alma cómo se aproxima el tema del alma hoy en día pero resulta que todo el estudio como él lo imaginaba como lo imaginaba este sacerdote muy eminente en ese lugar era a base de pura psicología y además una psicología imbuida completamente de la nueva era son cosas que pasan en nuestra iglesia católica entonces en nuestro tiempo difícilmente se atribuirá al demonio un ataque de estos a Teresa si le sucedió veíamos en las moradas quintas como ella describía que no sabía qué hacer cuando otros ahora no recuerdo si fueron las quintas o las cuartas cuando otros le decían es que todo eso te lo estás imaginando es que es ataque del demonio mira que el demonio te está engañando podemos imaginarnos la tortura interior de un corazón que sólo quiere agradar a Dios y le dicen que está bajo plena influencia del espíritu de las tinieblas pues bien en el caso de nuestro tiempo ese lenguaje difícilmente aparecerá pero si se va a querer describir todo esto o en términos de un estado cerebral o en términos de una patología psiquiátrica una vez tuve yo que sufrir terriblemente la humilía de un hermano sacerdote era a fiesta de Santa Catalina de Siena y dos tres veces en su humilía él dijo esta mujer que sufría de histeria esta histérica y yo me pongo a pensar si eso se dice de corazones tan puros a fuerza de purificados si eso se dice de esos corazones que podría suceder con uno de nosotros si de verdad empieza a progresar en la oración por eso este camino tenemos que verlo con mucho realismo tenemos que saber que entrar a estas moradas no es una especie de paseo no es una especie de deporte no es un pasatiempo del cual vamos a salir simplemente un poco agradados y un poco divertidos avanzar por el castillo interior siempre supondrá cuotas de persecución y siempre supondrá debe suponer auténtica entrega y servicio por otro lado el hecho de que uno sepa como ahora todos lo tenemos claro que habrá persecución ese dato también entraña un riesgo y es que uno puede estar efectivamente perdido es decir obrando mal y aún obrando mal cuando es corregido entonces dice ah aquí llegó la persecución no sé si me estoy dando a entender están los dos peligros el peligro de desanimarse cuando hay verdadera persecución y el peligro de ser obstinado cuando no hay persecución sino consejo saludable que nos están dando de modo que uno puede perderse en esos dos extremos en cualquiera de esos dos extremos puede perderse por cobardía por encogimiento como lo llama Teresa uno puede perderse por encogimiento dada la persecución que puede ser aparentemente leve en términos de burla de descalificación de marginación de indiferencia uno puede perderse por esa persecución si cae en la cobardía pero también es posible que uno esté llevando un camino torcido y en medio de ese camino torcido las saludables recomendaciones y correcciones que otros nos dan no las recibimos y en ese caso nos ponemos un escudo que dice todos me persiguen pero al ponernos ese escudo estamos sellando nuestra desgracia porque ahí estamos llamando persecución a lo que era una verdadera bendición en nuestra vida a lo que era una corrección útil entonces por eso es evidente que tenemos que tenemos que guardar una enorme prudencia y cuanto más adelante el camino mayor la prudencia esto que a mí me molesta yo lo llamo persecución porque me molesta y por eso tiene uno que amar la verdad amar la verdad apasionadamente que hay de cierto en lo que me dicen es evidente también el auxilio que puede recibirse con una buena dirección espiritual y si no se puede una dirección continua por lo menos en algunos puntos y preguntas es necesario es necesario hablar me dicen esto observemos que Teresa conoció estos dos extremos o mejor los riesgos de estos dos extremos ella misma sufrió persecución y burla y exclusión y calumnia en un extremo pero ella también conoció el otro extremo por ejemplo en aquellas personas de las cuales nos ha dado varios ejemplos en estos escritos aquellas personas que entran por un camino absurdo de penitencia hasta volverse inútiles para la vida comunitaria o entran en unos excesos de oración en uno de estos pasajes nos hablaba de una religiosa ocho horas en oración unos excesos de oración a los que ella simplemente llama bueno parece que esta cayó en embobamiento así que es bueno que nosotros tengamos presentes estos factores es bueno que tengamos claros los extremos solo la gracia de Dios podrá rescatarnos y tiene que rescatarnos más de una vez y podrá llevarnos por un camino que le sea grato a él mismo pero nosotros estaremos haciendo muy bien y poniendo de nuestra parte si tenemos claro que estos engaños existen así como también existen estas persecuciones sin embargo hay que anotar algo y es que en este mismo texto en estas sextas moradas la santa nos enseña que esos ataques tampoco son tan prolongados que hay un límite para esos ataques es decir que una vez más como se suele decir el nombre del juego es perseverancia no se nos olvide que hay tres candelas tres candelabros que nos van guiando dentro del castillo la humildad la perseverancia y la oración y me permito repetir la humildad surge sobre todo del reconocimiento de lo que somos la perseverancia del reconocimiento de lo que Dios es y ha hecho lo cual nos anima lo cual despierta un sano apetito espiritual y luego la oración que une la pequeñez de nuestro ser con la grandeza del amor compasivo y también poderoso de Dios por eso nos dice la santa que este tipo de situaciones irán mermándose por lo siguiente y da varias razones la experiencia le muestra la rapidez con la que se tornan las opiniones así que dejará de hacerles caso de esto pues nos han hablado varios ¿no? seguramente recordamos aquel pasaje de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis en que dice la opinión pública no describe lo que tú eres ni lo que tú vales no eres más porque te alaben ni menos porque te vituperen lo que eres ante Dios eso eres entonces la gran defensa está en que nosotros no le vamos a dar demasiado peso a las opiniones las opiniones van y vienen y a veces gozamos de una tremenda popularidad y otras veces parece que solo hay cosas negativas que decir de nosotros saber mantener una serenidad para no inflarnos para no irnos para no apartarnos de lo que estamos de lo que somos para no apartarnos de lo que somos a pesar de los elogios que se puedan recibir eso es indispensable es decir no nos levantamos porque vengan esos elogios pero tampoco nos hundimos porque vengan esas críticas eso quiere decir que nuestra ancla tiene que estar muy clara uno tiene que estar muy claro en qué es lo que uno es para ver qué hay de razón en los elogios y con ello darle gracias a Dios qué hay de razón en las críticas y con eso buscar enmendarse pero la opinión como tal incluso porque sea mayoritaria eso no puede cambiar recordemos el capítulo sexto del evangelio según San Juan para la multiplicación de los panes hay gran multitud y esa multitud luego se vuelca en elogio a Jesucristo y quieren proclamarlo Rey pero cuando Cristo empieza su enseñanza sobre cómo Él es el pan de vida cuando ya llega esa enseñanza ah entonces la gente ya cambia entonces ya miran las cosas de otro modo y ya algunos comentan esta enseñanza es muy dura quien puede sufrirla y se van una gran multitud que le aclama una gran multitud que le abandona esa imagen que se parece tanto al oleaje del mar marea alta marea baja olas que vienen olas que se van eso hay que tenerlo muy presente sobre todo si de verdad queremos agradar a Dios hasta estas profundidades tan claramente percibe que sus bienes proceden de Dios que ella sólo puede alabarlo y centrar su atención en Él si se convierte en el centro de atención de sus hermanas por la bondad que ven en ella se considera un mero instrumento para ayudarlas a crecer esto es muy importante porque también en eso hay trampa a veces cuando recibimos elogios tratamos de extinguir esos elogios como si fueran llamas perniciosas entonces sacamos un extintor para apagar esos elogios y lo que suele suceder después no es provechoso ni para las almas ni para nosotros ni para la gloria de Dios porque lo que suele suceder después de que se intentan apagar los elogios es que o disgustamos a las personas que quedan desconcertadas de nuestras explicaciones insuficientes o al tratar de presentarnos como demasiado humildes creamos una nueva fachada nosotros que queríamos vivir sin apariencias creamos una especie de nueva fachada y en esa nueva fachada pues una vez más somos prisioneros entonces el camino que propone la santa es realmente sabio lo que ella dice es mira si te están queriendo mucho si se levanta esa ola pues navégala si esa ola se levanta navégala y que es navegar esa ola a eso llaman a veces surfing en nuestro tiempo que es navegar esa ola aprovecha el momento de popularidad para entrar con las palabras más sabias que el señor te conceda con las palabras más bondadosas que dios te dé entrar en esos corazones y también alentarnos alentarlos a que sirvan a dios entonces el corazón que está realmente prendado de dios aprovechará los elogios o las críticas los momentos buenos o los momentos malos sabrá aprovecharlos nos hace recordar esta anotación nos hace recordar las palabras de san pablo que él decía en otro contexto decía él sé vivir en la pobreza y sé vivir en la riqueza eso vale también para la opinión pública teniendo tan presente la primacía de la gloria de dios sobre la suya evita caer en tentación de soberbia pues es consciente de que ésta la destruiría así pues cuál es el resultado de esas paredes de hielo de esos muros de indiferencia de esos dardos de las burlas cuál es el resultado final el resultado final es que los trabajos y los obstáculos terminan convirtiéndose en alimento que fortalece la persona superada superada una y otra y otra prueba en vez de debilitarse más bien se consolida en su propósito de servicio a dios más bien se afianza en su deseo de ser de dios y más bien continúa con mayor impulso y con mayor alegría su camino observemos que estas experiencias son experiencias del padecer y aquí vale tanto lo que hemos dicho en nuestras advertencias preliminares el padecer no es eso lo propio de jesucristo será que podemos encontrar un solo pasaje del evangelio en el que cristo disfrute sus milagros encontraremos un solo pasaje del evangelio en el que cristo disfrute los exorcismos ni una cosa ni la otra encontramos a cristo en algún pasaje regodeándose por la sabiduría que indudablemente destilaban sus palabras tampoco eso aparece en que momento vemos a cristo feliz lo vemos feliz porque el evangelio se propaga lo vemos feliz porque los corazones cambian lo vemos feliz porque a los pequeños les llega la buena noticia lo vemos feliz porque hay más nombres escritos en el cielo toda la felicidad de cristo está en la gloria de dios lo demás parece que fuera solo padecimiento padecimiento que le lleva hasta el punto de estar extenuado como nos lo dice abiertamente un lugar del evangelio como él queda completamente extenuado y dice en aquella ocasión y lo llevaron a la barca lo llevaron como quien carga a un enfermo lo llevaron tal como estaba entonces el corazón que se apega al señor está en la misma circunstancia no se va a gozar indebidamente ni de los dones que dios le regale ni de la popularidad de que pudiera gozar todo lo utiliza simplemente para gloria de dios y a la vez se va ejercitando en la paciencia que le configura más y más con cristo otras dificultades además de la indiferencia y de la burla otras dificultades que destaca son por ejemplo un confesor infeliz y poco docto en temas espirituales que en todo ve la obra del demonio y que provocan innecesariamente temor tras estos vienen unas sequedades que no parece que jamás se ha acordado dios se ha acordado de dios ni se ha de acordar ante lo cual uno solo puede aguardar en la misericordia de dios pues recibirá consuelos arraudales quedándole solo el deseo de alabar a dios ante tanta gracia donada en nuestro tiempo repito no es tan frecuente que se dé esa situación de tanta mención del demonio pero si una especie de desprecio hacia lo espiritual lamentablemente hay un número bastante alto juzgo yo de sacerdotes que están como llamarlo es que toda palabra va a sonar muy fuerte están contaminados contaminados de una especie de una especie de mundanidad o de incredulidad o de materialismo para muchos pareciera que lo único que tiene que hacer la iglesia es trabajar por la promoción humana es decir las obras de misericordia corporales de las cuales no hay que apartarse claro está Cristo es el primero en practicarlas su manera de atender a los enfermos a los hambrientos todo eso es cierto pero si nos quedamos solamente ahí si pretendemos reducir a Cristo simplemente a un gran trabajador gran trabajador para la promoción humana pues que imagen tan recortada y tan triste la que nos queda entonces hay tendencias teológicas que en su gran mayoría apuntan a eso es el caso de la teología de la liberación entonces uno puede percibir el sufrimiento de un corazón que está anhelando así a Dios y que con humildad con inocencia con pureza con sacrificio le busca y luego se encuentra con sacerdotes que lo único que utilizan como criterio es si eso está produciendo alimento si está trayendo vivienda educación alfabetización abrigo y ese es todo el lenguaje de lo único que hablan es de los migrantes los desplazados por la pobreza los que sufren injusticia social los que no tienen salario justo pues por supuesto que esos son dolores y por supuesto que nos importan y nos deben importar pero que reduzcas toda la vida cristiana a eso que no quieras tener otro criterio de evaluación sino solo ese pues eso finalmente trae un gran sufrimiento porque la persona siente que su camino es es perdido que en el fondo es un camino equivocado luego están los errores que puede cometer uno mismo hay quienes se fijan solo en sí mismas en sus miserias tomando las bondades donadas por imaginaciones suyas como si nada de la tierra puede reconfortarlas de forma que tanto la soledad como la compañía les dañan a estas almas Teresa les aconseja para que se pueda sufrir es entender en obras de caridad y exteriores y esperar en la misericordia de Dios porque a veces uno se vuelve un nudo con uno mismo un nudo con uno mismo es que son muy grandes fíjate que es como un retorno como un eco lejano de lo que sucedía en las primeras moradas es que mis pecados es que yo todo lo tuerzo es que yo no entiendo y esa especie de perpetua autodescalificación hace mucho daño la recomendación de Teresa es haz un poco más de esa misericordia exterior o sea la que tiene que ver con obras de misericordia corporales fíjate que ella no pierde de vista eso la atención al enfermo el contacto con el pobre el servicio al necesitado el enterarse del drama del que se ha quedado sin techo eso nos hace mucho bien y es curioso porque es como sanar una miseria con otra es como que el descubrimiento de esas otras miserias hace que nosotros podamos situar mejor nuestro propio estado es decir que salgamos de nosotros mismos cuidado con esa sequedad esa sequedad del que en el fondo se está centrando en sí mismo y en una autodescalificación perpetua es una de las más dañinas para el alma esta sequedad dice Teresa pero si sabemos aprovecharla se puede avanzar se puede avanzar es decir si ese momento de descalificación lo llevamos a su justo punto que es el conocimiento de que por nosotros mismos nada somos podemos recuperar el rumbo ¿qué hace Dios en estas sextas moradas? se centra en las delicadezas que Dios hace el alma Teresa se centra en esa descripción son unos impulsos tan delicados y sotiles sutiles diríamos nosotros que proceden de lo muy interior del alma y que son inenarrables estremeciéndola e hiriéndola sabrosísimamente pues sufre de ese modo tan dulce e intenso el amor divino estándose quieta por la hermosura del instante con miedo a que cese ese dulzor que la devora realmente realmente estamos estamos hablando de un grado de un grado de unión muy alto muy alto lo mismo que Santa Rosa de Lima y otros santos de grandísima espiritualidad también aquí Teresa describe esa obra del amor de Dios como una herida sabrosa decía Rosa de Lima has herido mi corazón no quiero no quiero que sane esta herida has herido mi corazón no quiero que sane esta herida quejase dice la Santa quejase con palabras de amor anexteriores aún exteriores sin poder hacer otra cosa a su esposa porque entiende que está presente mas no se quiere manifestar de manera que deje gozarse y es harta pena aunque sabrosa y dulce y aunque quiera no tenerla no puede mas esto no querría jamás parece muy enredado no es algo así como que quiero tu presencia sufro tu ausencia pero como este sufrimiento me habla de ti disfruto sufrir tu ausencia aunque quiero tu presencia es un trabalenguas lo que nos presenta aquí pero ese trabalenguas muestra de que manera el corazón está abriéndose a todas las frecuencias del amor divino si es gran imperfección pretender que Dios nos busque siempre de la misma manera y nos de siempre el mismo regalo porque eso nos situaría incluso antes de las moradas cuartas si es gran imperfección pretender que Dios haga eso pues debemos decir que en estas sextas moradas esa imperfección desaparece completamente de tal modo que tanto la presencia como la ausencia se convierte en motivo de gozo la presencia por la percepción del amado y la ausencia por el aumento del deseo y la certeza de que también él está ahí el esposo la llama claramente desde el alma y cuando la llama todo su ser permanece en quietud y goce se está deshaciendo de deseo y no sabe qué pedir porque claramente le parece que está con ella su Dios ¿qué le pido a Dios si tengo a Dios? ese es el drama el bellísimo drama que se experimenta en estas sextas moradas pasada un poco esa esa tempestad de persecuciones y de enredos interiores ¿qué le puedo pedir a Dios teniendo a Dios? ¿qué le puedo pedir? a la par de dolor y de pena cuyo origen atribuye también a la gracia divina como otra forma de encender al alma en su fuego de amor que note su presencia aunque solo dure instantes aunque solo dure instantes no es una pena o dolor provocado por la melancolía o el demonio sino que todos los sentidos y potencias manifiestan que su origen está en el Dios inmutable por lo que no hay que temerla más bien se ha de temer el ser ingratos al recibir esta gracia la gracia del padecer la gracia del padecer la gracia de saber que de algún modo el Señor está cumpliendo en plenitud de lo que dice el evangelio de Juan capítulo 15 todo sarmiento que da fruto Dios lo poda por eso este padecer no es una especie de sufrimiento que se vuelva hacia nuestro pasado o que se vuelva hacia el exterior las persecuciones del mundo o que se vuelva hacia los ataques del enemigo nada de eso este padecer es la pura escultura de Dios es el puro cincel de Dios en el corazón humano es aquí como lo explica ella el demonio no es capaz de sintetizar esta pena con la quietud y el gusto del alma que produce porque hay un gozo hay una ausencia y hay un gozo hay un dolor y hay una alegría además es gozo y es pena que subsisten en una gran paz esta tempestad sabrosa es de una índole demasiado elevada como para que el demonio pueda tener poder sobre ella produce grandes beneficios en el alma a la par que genera el anhelo de padecer trabajos por él y abandonar todo lo terrenal para habitar con él se despierta un hambre de cielo muy grande ya en las moradas quintas vimos que hay una capacidad hay una nueva libertad una libertad que casi le permite decir al corazón cuando quieras me voy cuando quieras me voy ya estoy ya estoy listo produce el anhelo de padecer trabajos por él y abandonar todo lo terrenal para habitar con él entonces por esas señales se ve que no es asunto del demonio ahora miremos por qué tampoco es una simple tristeza que se queda en la persona a diferencia de la melancolía que fabrica sus antojos en la imaginación señala que esta pena emerge desde lo interior del alma estando rezando vocalmente y con descuido de cosa interior parece bien en una inflamación deleitosa como si de presto viniese un olor tan grande que se comunicase por todos los sentidos solo para dar a sentir que está allí el esposo mueve un deseo sabroso de gozar el alma de él procurar admitir esta merced con nacimiento de gracias es algo que viene de muy adentro observemos que en las moradas cuartas nos había dicho que había regalos del amor de Dios que resultaban inexplicables que superaban el entendimiento y por eso la comparación de las dos fuentes la fuente que tiene todo un acueducto que le trae el agua y la otra fuente que está puesta en el nacimiento mismo del manantial lo inexplicable algo parecido sucede aquí es un dolor pero es un dolor en cierto modo inexplicable que pronto se resuelve en esa especie de alegría en esa dulce combinación otra manera por la que despierta el alma y de la que dice que es más peligrosa en tanto que puede ser fácilmente mal interpretada son unas hablas con el alma que se oyen con los oídos porque parece es voz formada algunas personas de tendencia imaginativa o melancólica insisten en que escuchan esas voces pero por lo general en estos casos se trata de otro género de cosas y no deben ser tenidas demasiado en cuenta aunque deben ser escuchadas con paciencia y caridad ese género de cosas cuando empiezan aquí ya estamos hablando de revelaciones privadas aquí ya estamos hablando del carisma de conocimiento aquí estamos hablando en algunas ocasiones del carisma de profecía entonces ya la persona realmente siente que Dios le está hablando que esto viene de Dios y que hay por lo tanto un mensaje para decir inmediatamente uno se da cuenta que hay un peligro muy grande ahí qué discernimiento se puede hacer entonces mira los criterios que da ella nos dice cuando inspire poderío y paz si un alma angustiada siente que le dicen no tengas pena y con oír no tengas pena desaparece la pena poderío eso es lo que ella llama poderío sobre la paz viene el segundo criterio dejan gran quietud en el alma con deseo de alabar a Dios recordemos lo típico del demonio es producir espectáculo producir asombro eso es lo típico del demonio siguen resonando en nosotros durante mucho tiempo y aunque más adelante se nos olvide su efecto y dudemos de su origen en el instante de oírlas no podríamos dudar de ellas moriría por aquella verdad hay una convicción interior por supuesto hay muchas razones para desconger de todo esto pero no podemos hacer que nuestra desconfianza se convierta finalmente en una barrera para que Dios obre en nosotros por eso hemos comentado en otras ocasiones que así como no se debe buscar una vida cristiana sustentada solo en cosas sobrenaturales tampoco se debe pretender una vida cristiana que rechace cualquier regalo que Dios quiera hacer y que es sobrenatural a pesar de los problemas que puedan aparecer transmiten una centella no sé dónde tan viva de qué será aunque todas las demás esperanzas estén muertas que no podría aunque quisiese dejar de estar viva aquella centella de seguridad algo que es precedido por el cumplimiento de lo que Dios ha dicho generando gran alegría en el alma después de los trabajos pasados y sufridos estos criterios acompañados de la experiencia en este asunto aseguran al alma frente al engaño aunque siempre es conveniente contar con el consejo de un confesor de confianza pienso que estos criterios de discernimiento son importantes porque vivimos una época en la que circula por ejemplo en redes sociales a veces circula tanta cantidad de mensajes que hubo revelaciones que tal padre ya está diciendo el fin del mundo que el otro habló del martirio del Papa Francisco que el otro dijo que ya viene el gran aviso es necesario que nosotros seamos conocidos por una gran sensatez y por un profundo desprendimiento otras maneras de actuar que tiene el Señor para comunicarse son por ejemplo la visión intelectual la misma certeza se tiene ante esta clase de visiones y audiciones por las siguientes razones oye perfectamente cada palabra que se le dice con gran claridad a diferencia de las que aparecen en la imaginación la imaginación no habla tan clara ni palabras tan distintas sino como cosa medio soñada fíjate que entonces en estas sextas moradas es necesario hacer la diferencia entre las visiones sensitivas como dicen los estudiosos de la teología espiritual y las visiones intelectuales la visión sensitiva algunas veces puede llevar a esa sensación de que se oyó con estos oídos es que yo lo oí o yo vi tal o cual cosa la visión intelectual es sobre todo esa manera como Dios deja grabada una verdad en el corazón no estaba pensando en lo que entendió sino que la visión surgió incluso sin tener relación con sus pensamientos no hay una especie de hilación que lleve a eso ansí dice ella ansí no las podía haber fabricado la imaginación para que el alma se engañase en antojarsele lo que no había deseado ni querido ni venido a su noticia el que lo escucha lo hace de forma pasiva no compone activamente lo que quiere oír cada palabra emitida es demasiado certera diferente del resto y sintética apareciendo con tal presteza que la mente humana no ha podido emitirla o crearla yo tuve esta sensación con otro escrito de Teresa con el camino de perfección como lo conté en otra de estas predicaciones como uno va leyendo a mí me pasó con una página en particular y uno siente que cada frase es como un nuevo relámpago de claridad y dice uno cómo puede una persona humana escribir tanto y tan brillante de una manera tan continua además al recordar datos biográficos de la santa decíamos que estas estos escritos que ella hacía los hacía a gran velocidad incluyendo esta obra las palabras con las que se expresa producen gran entendimiento mucho más que si se expresara sin palabras un signo irrefutable de que todo esto es gracia de Dios reside en que cuanto mayores son los dones menos digna de ellos se cree el alma ojo a nuestras lámparas humildad perseverancia y oración y en en distintos parajes ayuda más una o ayuda más otra siempre se ha de mantener prudente con no estar tanto apeteciendo alguna cosa ni queriendo hacer caso de las imaginaciones tienen remedio no te apegues a esto no te apegues a los consuelos de Dios apégate a Dios que sabrá cómo dar sus consuelos si alguno teme que no oiga la voz por estar distraído santa teresa le asegura que no debe temer pues no hay oídos que se atapar ni poder para pensar sino en lo que se le dice puede hacer las potencias y todo el interior ve bien el alma que otro mayor señor gobierna en aquel castillo que ella y de esta manera puede seguir avanzando yo creo que es muy grande muy sustancioso el contenido que nos ha dado nos está hablando de un crecimiento nos está hablando de experiencias místicas visiones sensitivas visiones intelectivas o intelectuales nos está hablando de las persecuciones y cómo en medio de todo ello el corazón que es fiel al mismo tiempo está sufriendo es verdad pero también tiene una alegría tal vez lo más característico de estas sextas moradas es precisamente lo que hemos llamado abrir todas las frecuencias como un aparato de radio que pudiera escuchar todas las emisoras de Dios obviamente no se trata aquí de oír voces distintas sino como que todos los lenguajes de Dios quedan disponibles o tienen acceso digo mejor al corazón del que así le busca entonces si Dios me habla en clave de tristeza sé que es Él si me habla en clave de abandono sé que es Él si me habla en clave de abundancia de alegría de consuelo en todo lo está reconociendo realmente el corazón que llega a este punto podemos decir que se siente auténticamente sumergido en Dios auténticamente posesión suya gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu